De regreso la actividad al Corregidora y ahora a Gallos Blancos le toca recibir al superlíder Cruz Azul. El día de hoy llega el Gallinero y los dos tendrán una difícil tarea. Los Gallos demostrar que tanto nivel y si todavía pueden hacer lo que hicieron hace 15 días aquí contra Veracruz o que el superlíder vuelva a sacar sus 3 puntos ahora de visita. Así que vamos a ver lo que pasa en los próximos 90 minutos aquí desde el Estadio Corregidora para C-Fútbol, el color. ¿Y cuál es su pronóstico? Unos 2-0. 1-0 Cruz Azul. Con ilusión, con colores, con porras, con ánimos, como si llega a un estadio. Esperanzado. Así llegaron tanto los Gallos como los azules. Unos soñando con golizas de los emplumados y otros deseando las del superlíder. La realidad es que los equipos se midieron al tú por tú en la cancha. En un primer tiempo intenso, movido, Gallo supo aprovechar la pelota parada para hacerle daño al rival y llevarse el primer tanto. Pero no por mucho tiempo. El superlíder no se iba a dejar y estaba en casa del Gallo, pero siguió con paso perfecto. Vinieron dos goles de Mauro Formica y uno más de Chávez. El tercero fue irreal. Dejó en ridículo al arquero querotano y la gente ni siquiera podía creer. ¿Qué pasó? Pues que hubo una mano ahí. Hubo una mano, hubo un penal y ya valió. No, pero la verdad se le está jugando de tú a tú al líder general y creo que se está viendo un buen partido hoy aquí. Todos, todos, todos le vamos al Cruz Azul. ¡Todo al fondo! ¡Azul! ¡Azul! A ver, la verdad están muy emocionados por ser superlíderes. Claro. ¡Invictos! ¿Y no creen que esto luego viene la maldición y ustedes ya saben cómo les va el final del torneo? No, eso ya no va a pasar. No pensemos en cosas tristes. Hay que disfrutar que son superlíderes y todavía quedan 45 minutos. Así es. Y el superlíder sigue invicto en 7 jornadas al hilo y los Gallos suman dos derrotas consecutivas. La realidad es que no sabemos cuál es el verdadero gallo. A veces sale con garra y vienen de abajo como con Veracruz. Y a otras no les alcanza para más. Otras por más que intentan lo concreta. Es mitad del torneo y es momento de dejar de esperar que las cosas pasen y empezar a hacerlas. La duda es si tiene para poder hacerlo. Para Cifutbol, Ereacuña. ¡Olé, ole, ole! ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Azul! ¡Azul! Bueno, pues lamentablemente no se pudo hacer mucho y los Gallos cayeron ante el superlíder Cruz Azul de Modo. Así que los dejamos que disfruten su victoria aquí en el Corregidora. ¡Olé, ole, ole! ¡Azul! 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 Gracias por ver el video.